Señor, abre mis labios, 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 Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Las gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Te dedicaste una torre para tu reto a gloria, un lagal para tu vino y para el vino a gloria. Y la venia no dio más, ni la arme de vida, solo nacimos amados y somos de amarga tinta. Te dedicaste una torre, Señor, para tu guarida. Un muerto de luces frutos y la gloria de aguas limpias. Un blanco silencio, lloré del beso de brisa. Es la casa que es tu pobre, es de mi cuerpo de arcilla. Y es la sangre que es tu sangre, que es traída, que es traída. Tenía un fruto, zapatos, amar en las uvas mi espina. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita. Que mi hogar encortezca, cuando tu planta lo pise. Y que tu reza se endulce, con el vino de tu vida. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borja mi culpa. Lloraban en todo mi delito, limpia mi pecado. Hoy no reconozco mi culpa, hemos siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreste. Que la sentencia tendrá razón, que la intuición mirará tu rectitud. Mi ángel al cuerpo al nací, pecador me consiguió mi madre. Te gusta un corazón sincero, que en mi interior me indulta sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que salen los huesos levantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mi toda culpa. Oh Dios, crea en mi un corazón puro, reclórame por dentro con espíritu firme. No me abroques lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Enseñaré a los salvados tus caminos, los pregadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, que cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieran un holocausto por lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, tu voluntad favorece a Señor, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar sin volarán los vidrios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptará los sacrificios, con retos y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Señor, con retos y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará. La esilpe de Israel. Es verdad, tú eres tu Dios escondido. El Dios de Israel es salvador. Se avergüenzan y se sorprojan todos por igual. Se avergüenzan todos los fabricantes de ídolo. Mientras el Señor salvó a Israel, con una salvación perfecta. Para que no se adentrense ni se sorprojan, nunca jamás. Así dice el Señor triunfará y el Señor del cielo. Eres Dios. En el pueblo de la tierra, la tráfico y la afianzó. No la creó gracia, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor y no hay otro. No te arreglas escondidas en un caíz negroso. No te arreglas firmes en el amor, no te arreglas en el vacío. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reunidos, venidos, acercados juntos, supervivientes de las pasiones. No dispuenos que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Vengarán, amos y fueras, que delineen culpos. Él anunció esto desde antiguo, que lo pedido desde entonces. No fui yo el Señor. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador. Y no hay ninguno más. Ponleos hacia mí para salvarlos. Con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo lo juro por mi pobre. De mi boca sale una sentencia. Una palabra irrevocable. Ante mí se sumará toda rodilla. Por mi cura la toda lengua. Unirá, solo el Señor. Tiene la justicia y el poder. A Él vendrán a ver con sábamos los que se abatendían contra la Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Con el Señor durmará y se gloriará La Esquipe de Israel Entra en la presencia del Señor Con aclamaciones Venido, aclamemos al Señor Demos víctores a la roca que nos salva Entra en su presencia dandole gracias Aclamándolo con canto Porque el Señor es un Dios grande Sobreado de todos los dioses Tiene en su mano las imágenes de la tierra Son suyas las sombras de los hombres Suyo es el mar porque lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venimos, venimos por tierra Bendiciendo al Señor creado nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que vendrían Ojalá de su decisión y su voz No incluye el corazón como el terriba Como la glía de la sangre del desierto Cuando nuestros padres me pusieron la rueda Y dudaron el mío Que había visto mis obras Durante nueve años Con quien creación me recusó y dije Es un pueblo de corazón extrañado Hemos reconocer mi camino Por eso he llorado en mi gloria Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Por el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Dentra de la presencia del Señor Con aclamaciones De la carta a los Efesios No salga de vuestra boca Palabra desedificante Sino la que sirva para la necesaria edificación Comunicando la gracia a los oyentes Y no provoquéis más Al Santo Espíritu de Dios Con el cual fuisteis marcados Para el día de la redención Desterrada entre vosotros Todo exacerbamiento Animosidad Irá Pendencia Insulto Y toda clase de maldad Sed por el contrario Bondadosos Y compasivos Unos con otros Y perdonaos mutuamente Como también Dios Os ha perdonado En Cristo En la mañana Hazme escuchar tu gracia En la mañana Hazme escuchar tu gracia Indícame el camino Que de seguir Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Perdóname el camino Hazme escuchar tu gracia El Señor El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel O que ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Y a su pueblo Y a su pueblo Se juzgaría Bendito sea el Señor Convoca de sus santos Promedios Es la salvación Que nos libra De nuestros seguidos Y del amado De todos los que nos soñan A realizar La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que curó a nuestro Padre Habrá Para concedernos Que libres del temor Arrancados de la mano De los enemigos Resinuamos con santidad Y justicia En su presencia En su presencia En todos nuestros días Y a ti Y yo te llamarán Propeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación En perdón de sus pecados Con la extrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará Es lo que nace De lo alto Para ilustrar a los que viven En tiniebla Y el sombra Y el sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria a la madre En la luz Y a la izquierda En tu santos Como es el principio Ahora y siempre Por los siglos de los hijos, amén. El Señor ha visitado y me dirigió a su pueblo. Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borre en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, para que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina, oh madre de misericordia, por los siglos, y de la vida de misericordia, y de la Stella de la tremenda, a Cristo sin Hijo y a él. Y que te lo ha ganado, en este baño de la Sagrita. Oye, vosotros, la mamá de la prensa, muere a vosotros, que eso son sus ojos, y ser incordiosos. Y después de este desmierda, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, cremente, oh, guía, oh, dulce, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Con misericordia de Dios ha creado al mundo con sabiduría y le cree con misericordia de Dios. Conduce a su pueblo por la historia y de eterno misericordia de Dios perdona y acoge a sus hijos. In eternum misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios. In eternum misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios. En eternum misericordia de Dios, misericordia de Dios, lo que de Él recibimos a Él se lo ofrecemos. In eternum misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios. In eternum misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios. Juntos de la Basílica y del Cabildo. Asimismo, nos unimos a todas las intenciones del Santo Padre, que ya está preparando su visita como peregrino a México y especialmente al Tepeyac. Pidamos que María Santísima lo proteja y lo traiga con bien. Asimismo, el día de hoy, nos alegramos de dos cumpleaños. Uno del Padre José Soria, que ha llegado a cumplir 76 años. Muchas felicidades, Padre. Es uno del 77. Los Padres Capellanes. Y tenemos también el cumpleaños del Maestro Benjamín Paredes, que es el más joven de todos los maestros organistas del Santuario. Muchas felicidades, Maestra. Hermanos, hermanas, ingresemos en el misterio santo. Dejémonos envolver por la misericordia de Dios. Pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito. Conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar tus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel, en aquellos días, se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, Mira, tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos, pues, un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces, Samuel invocó al Señor y éste le respondió, Dale al pueblo lo que pide, pues no es a ti a quien te rechazan, sino a mí, porque no me quieren como rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo, Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servirlos en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos los pondrá al frente de mil soldados y a otros de cincuenta. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se los dará a sus ministros y criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó. No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo. Hazle caso, y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz caminó, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Otra vez sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque tú eres honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a tu Dios. Cuando Jesús volvió de Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podía acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús. Y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados, comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo a Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos. Que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en la palabra de Dios para este día, vemos reflejada, por un lado, la naturaleza humana que es rebelde, que es necia, que se opone a los designios de Dios, que es incapaz de llegar a la profundidad del acto misericordioso de Dios con el pueblo o con los enfermos, como en el caso del Evangelio. Si reflexionamos sobre esto, podríamos concluir. En la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, se refleja este drama que muchas veces vivimos en nuestras propias vidas. rebeldía, rebeldía, obstinación, cerrazón, egoísmo, ante la bondad, la presencia, la misericordia, la liberación, por parte de Dios, nuestro Padre, de Jesús, encarnación de Dios en medio de nosotros. El Santo Evangelio, presentado por Marcos hoy, nos da una perfecta imagen, por un lado, de cómo un grupo de personas, cuatro de ellas, intentan acercarse a Cristo con profunda fe y movidos hasta el extremo de llegar a quitar un techo, porque no podían pasar al enfermo cerquita de Jesús. Jesús reconoce esta gran fe de estos hombres, que lo que solicitan es que Jesús esté cerca de ese dolor humano, de esa situación de inmovilidad y discapacidad. Y lo logran. Jesús, ante esto, responde a esta fe, haciendo algo inesperado, no sólo cura, no sólo reestablece la movilidad de esos músculos, de esa realidad humana que no podía moverse, sino va más allá y dice, tus pecados son perdonados. En este contexto, hermanos, comprendemos cómo Jesús es el Hijo de Dios y su naturaleza divina está presente constantemente. Viene el rechazo inmediato de los escribas que empiezan a cuestionar y decir, ¿quién se cree este? Y deberían haber dicho, Jesús es el Hijo de Dios y lo puede hacer, que lo haga, bendito sea que ha llegado la salvación en medio de nosotros, el Mesías esperado. En contraste de esto, vemos en la primera lectura también la rebeldía del pueblo, obstinación. Y con esto, podemos nosotros examinarnos y decir, no nos pasa eso muchas veces en nuestras vidas. Nos cerramos, nos cerramos, nos obstinamos, declaramos un no rotundo e infranqueable. No sólo la crítica, sino la descalificación, no sólo la descalificación, sino querer quitar al prójimo que no se estorba, que no colabora o que simple y sencillamente no nos gusta de delante de nosotros. Y esto, hermanos, es muy serio. Releyendo esta palabra de Dios hoy, en este año dedicado a la misericordia, tiene mucho que decirnos. Verdaderamente, nosotros tenemos esa intención de estas cuatro personas de acercar muchos a Cristo, para ser consolados. Dejemos que Jesús haga lo suyo, pero tendremos esa intención de llevar no sólo a un paralítico, quizás a alguien que se encuentra en situación difícil de divorcio, a una persona rechazada por su situación física o laboral o política. nos atreveremos a cargar, a soportar la carga y el peso que esa persona tiene para acompañarlo cerquita de Jesús. Tendremos quizás muchísimos obstáculos, pero estos cuatro del Evangelio lo pudieron hacer. ¿Podremos nosotros hacer lo mismo? ¿Tendremos esta fe profunda en la misericordia de Dios, que es transformante, curativa, y al mismo tiempo, la acción que transforma todo desde las profundidades del mal, que es el pecado en nuestra naturaleza? ¿Creemos que Jesús lo puede hacer? ¿Que Jesús puede perdonar los pecados? Cada uno de nosotros quizás conocemos a una persona que hace muchos años, o quizás toda su vida, no se ha atrevido a acercarse a confesar. ¿Podremos ser canal para acompañarla, para dirigirla a recibir este perdón, esta transformación, esta curación de Jesús? ¿Por el lado nuestro, hermanos, de nosotros, ministros de la misericordia, por el ministerio sacerdotal? ¿Estamos nosotros en esas condiciones de recibir y en el nombre de Jesús de perdonar? ¿O pondremos obstáculos? ¿O quizás rechazaremos? ¿O quizás diremos, tenemos cosas más importantes que realizar? Estos cuestionamientos, hermanos, constantemente el Papa Francisco, quien prepara su venida a nuestra patria, nos lo está recordando en sus audiencias, en sus homilias y meditaciones diarias, en su capilla en Santa Marta. Es Jesús que ha desafiado el estatus que existía en su tiempo y ha propuesto un nuevo camino, abriendo la gran avenida de la misericordia, de la transformación. Qué importante es volver a oír en tantas realidades el levántate y anda. Imaginemos por un momento a una muchacha que quiere abortar y no lo hace y escucha la palabra de Jesús diciendo levántate, levanta tu vida, no mates a tu hijo, anda. O de un suicida que quizás quiere terminar su vida ante la angustia y ante la realidad profunda de la desesperación. O de igual manera, un joven que hundido en el alcoholismo o en la adicción siente un gran peso y cerca de Jesús podrá escuchar levántate, anda. Como vemos, hermanos, la palabra de Dios hoy es muy rica, muy desafiante y comprometedora. Precisamente, hoy ante Santa María de Guadalupe, esta palabra de Dios cobra una importancia muy grande. Es ella quien desde mil quinientos treinta y uno ha pedido una casita sagrada para en ella mostrarlo y darlo a Él, que es toda su persona y amor, su Hijo Jesucristo. Ella es consciente de que muchos necesitamos escuchar las palabras de su Hijo Jesús, Jesús, levántate y anda, y aquí está su casa. A ella le pedimos hacer vida a esta palabra y a este compromiso, estos desafíos de la profundidad de la misericordia, y atrevernos a cargar con nuestros prójimos, a colocarnos cerquita de Jesús, y a contemplar el gran milagro de la transformación de la gracia y de la misericordia en ellos. Que así suceda, hermanos, hoy y muchos días más. Oremos a Dios que conoce nuestras necesidades y desea que acudemos a Él. A cada petición diremos, Padre, escúchanos. Por la iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje. Oremos. Padre, escúchanos. Por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren. Oremos. Padre, escúchanos. Por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir sensatamente y sacie nuestro afán por mejorar. Oremos. Padre, escúchanos. Derrama, Señor, en nuestros corazones la bondad de la caridad. Y concédenos los bienes que te hemos pedido para que, viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor Te presentamos el vida y el mal Bendito seas por siempre Señor Por estos dolores, te presentamos, te suplicamos, reciberlos Te presentamos el vida y el mal Bendito seas por siempre Señor Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor Te presentamos el vida y el mal Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vida y el mal Bendito seas por siempre Señor 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 Amén. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos bendiga a los hermanos y bendición por la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que, por medio de estos misterios, nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Levantemos el corazón. Con la palabra. Con la palabra. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no sólo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos, diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Dios del Universo. Santo, 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 Dios del Universo. Santo, Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, tus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Vence fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que quiten las llaves de su casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ordeno de Dios, y que quiten las llaves de su casa, Amén. 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 Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador, y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo en venir a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Amén. 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 Amén.